En todos los lugares del antiplano guayamanteco se refleja tanto y muchos paisajes, pero lo de ellos, el cultivo. Obviamente el cultivo, su mercadería, las frutas, las flores, etc., llegan a los mercados. Y es así como la agrupación Bookmax en esta noche nos presenta lo que es un mercado, ya que en Guatemala, uno de los más grandes de Latinoamérica, de Mesoamérica, es el gran mercado de Chichicastenango. Por favor, la estampa del mercado. The next performance is just a picture of the Guatemala market. And the song is, the background song is just that picture, the San Juanerita, Bookmax. Es de hecho, San Juanerita es de fondo para esta hermosa estampa. Por favor, el grupo Bookmax. En todos los pueblos de los países latinoamericanos se acostumbra dedicar un día o dos a la semana para organizar el mercado, a donde acuden muchos vendedores con sus productos y en donde los habitantes del pueblo aprovechan para proveerse de lo necesario. En Guatemala, los mercados son muy especiales por su tamaño y por su variedad de ofertas. Los mercados de San Francisco el Alto y de Chichicastenango son conocidos como los más grandes de América y se realizan los días jueves, viernes y domingo de cada semana. En estos mercados se ofrece gran variedad de artículos artesanales elaborados en diferentes regiones de la República y a manos de nuestros compatriotas. Especialmente en el mercado de Chichicastenango se puede ver gran variedad de trajes típicos que portan los habitantes de las diferentes etnias. Y en el día de mercado se pueden escuchar muchos de los diferentes idiomas que se hablan en la República. Son 23 en total, pero además se escuchan idiomas extranjeros como el inglés, francés, alemán e italiano. No solo hablado por los propios turistas visitantes, sino por los vendedores que con la facilidad que tienen son capaces de hablar no solo varios idiomas locales, sino que también los internacionales. En los mercados se ofrecen artículos de consumo diario, pero también muchas flores, frutas, frutas, y verduras. Ahí también usted puede conseguir lo necesario para llevar a la iglesia o para los rituales mayas que aún persisten. Pero también se adquieren productos necesarios para las fiestas, y los compradores aprovechan a madrugar para llevarse las mejores ofertas. Los niños colaboran también a sus padres para poderse ganar el sustento diario. Como podemos verlo con esta niña con esta niña que está vendiendo los productos que sus padres le han enviado a vender, o el niño que está vendiendo los chinchines que han sido elaborados por manos de sus propios familiares. El vendedor de periódicos es un personaje también que nos falta en un mercado en Guatemala. El mercado es la delicia de muchos turistas. Quienes se enamoran al ver el colorido de nuestros trajes, el frescor de nuestras verduras y de nuestras frutas. Mi queridos amigos, este es el mercado en Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias.